Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Hoy tengo una iluminación natural un poco extraña y no tengo ganas de conectar las luces. Así que, como hago cuando no tengo ganas de trabajar, voy a poner unas cuantas fotos de mujeres bonitas y ya. Además, cada vez que hago un video de estos, siempre me dicen que estoy, algunos me dicen que estoy objetificando a las mujeres en la caja de comentarios y se desuscriben un par de nabos. Así que, es todo ganancia. Estuve viendo un video de Adictos a la Filosofía, donde estaban discutiendo con un invitado sobre las cinco vias tomistas, y decían, hablaban de las diferencias entre el concepto de la causalidad de Aristóteles y Tomás de Aquino, comparado con el concepto de la causalidad de Hume y Kant. y decían que este último, llevado hasta sus últimas consecuencias, lleva o bien al idealismo puro, o bien al escepticismo radical. Y yo creo, creo que esta representa la visión general hoy en día, pero yo creo que la gran omisión que hay en la cultura filosófica de hoy es respecto de la filosofía de la ciencia de Bertrand Russell. Bertrand Russell y su postulado estructural es el gran olvidado de la filosofía de la ciencia y de la filosofía en general, pero muy especialmente de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia se ha enfocado en Kuhn y Popper, lo cual es bastante comprensible, porque si querés darle un pantallazo de lo que es la filosofía de la ciencia a alguien con dos libros, creo que esos dos son una buena elección. Pero se ha olvidado la visión de Russell, que quería reducir la investigación empírica a los conceptos de estructura y probabilidad. Yo creo que hoy Russell es recordado por lo más flojo de su filosofía. Bertrand Russell en política, en ética y similares era una máquina de hablar boludeces, pero lo valioso de Russell era su visión de la ciencia, su visión totalmente formal de la ciencia. Básicamente, Russell dice esto, si venimos caminando por el desierto y nos encontramos con un grupo de arbustos, en una región donde casi no hay ningún arbusto, con unos arbustos que forman un círculo, un círculo casi perfecto, es razonable suponer que todos originaron en un hecho complejo que tenía la misma estructura, es decir, un arbusto, que estaba en el centro. O sea, había un arbusto, ese arbusto se expandió, los brotes sobrevivieron y el arbusto que estaba en el centro se murió. Y quizás este proceso se repitió varias veces. Russell decía que ese tipo de inferencia es el núcleo, es la clave de la investigación científica, porque pasa de lo que estamos viendo, es decir, pasa de geometría, pasa de percepciones y de geometría, pasa a establecer leyes causales. Y ese deseo, que era esa forma de razonamiento, Russell lo llamaba el postulado estructural, lo formuló de unas 20 formas distintas, en 20 escritos distintos, pero la idea era siempre esta. Esa era para Russell la piedra fundamental de toda investigación empírica de la realidad. Y creo que esta idea, increíblemente simple, se puede explicar en cuatro minutos, es extremadamente profunda, es extremadamente importante, y no se la está teniendo en cuenta. No digo que haya que olvidar a Popper y Kuhn, digo que habría que incorporar a Russell como la trilogía básica, como al mismo nivel, la filosofía de la ciencia de Russell, al mismo nivel, darle la misma importancia que se le da a las de Kuhn, a las de Popper. Esta es la gran omisión en la filosofía en general de hoy, especialmente en la filosofía de la ciencia. Pero yo creo que esta omisión es lo que lleva a estar enfrascado en discusiones del siglo XVIII, como si después de Kant no se hubiera dicho más nada sobre el tema de la causalidad. Me cuentan que un diseñador de un videojuego creó un personaje para un videojuego, un personaje secundario, que se convirtió en el logo de la empresa, y que el autor odia lo que pasó con ese personaje. Me preguntan si hay otros casos parecidos y esto pasa en el cine. Bueno, pasa nada menos que con el ratón Mickey. Hace años que Disney no saca ninguna película, ninguna serie, no hace nada con ese personaje, porque lo quiere reducir a ser el logo de la compañía. Como personaje, el ratón Mickey ha quedado completamente olvidado, quedó reducido a ser la imagen de la corporación. Bueno, ¿qué pienso de la teoría de fan que dice que Jar Jar Binks es un Lord Seed? Estos se llaman Funtirris, es un juego de palabras difícil de traducir. Es una teoría de fan de joda. Está divertido. Obviamente no es algo que George Lucas o nadie involucrado haya pensado, pero es una idea divertida. En efecto, todo lo que ocurre en la trilogía de las precuelas de Star Wars está controlado desde las sombras por Jar Jar Binks. Es cierto. Me cuentan que Candace Owen escribió un artículo hablando de la corrupción en Ucrania, y le dijeron que era pro-rusa, aduladora de Putin, le dijeron, y que citara sus fuentes. Y le pasó varios artículos del mismo periódico del tipo que escribió eso de hace varios años, hablando de la corrupción en Ucrania. Esos tipos se dan vuelta tantas veces que se terminan olvidando. Le pasó a un tipo, Bouget se llamaba. Bouget fue un burócrata, un ministro, un burócrata de medio pelo, de medio rango de Luis XVI. Después estuvo con la revolución, después estuvo con el terror, después estuvo con la contrarrevolución, después estuvo con Napoleón, y después estaba en el parlamento de la corte de Luis XVIII. Y un día propone, habría que condenar a muerte a todos los que firmaron la condena a muerte de Luis XVI. Tiró, claro, tiró una bomba como esa, se armó una podrida, todo a los gritos, todo discutiendo, y de repente se callan todos, se quedan todos pensando, y uno lo mira y le dice, vos fuiste uno de ellos. El tipo se había dado vuelta tantas veces que se había olvidado que estaba proponiendo su propia condena a muerte. Se había dado vuelta tantas veces que se le había olvidado al tipo. ¿Cuánto es dedicarle demasiado tiempo al ajedrez? Porque había dicho, me dicen, dije que no le quiero dedicar demasiado tiempo, y que en algún momento había dicho que era como un gimnasio para la mente. Sí, bueno, estar todo el día en el gimnasio no es sano. Está bueno leer libros, está bueno ver videos, está bueno jugarlo, pero yo he visto en clubes de ajedrez tipos que hablé con ellos años y jamás los escuché hablar de otra cosa que de ajedrez. Hay un tipo que paraba en un club al que iba yo, del que sé, sé que vendía DVD piratas en la calle, era lo que se llama un mantero, y sé que tocaba o había tocado en algún momento en una banda de heavy metal. Fueron las únicas dos veces en la historia en que lo escuché hablar de algo que no fuera ajedrez. No, eso no es normal, yo no tengo ninguna gana de ser ese tipo. Tenemos tipos como Bobby Fischer, por lo menos jugaba bien, pero era un tipo que no pensaba en otra cosa que en el ajedrez. Eso no es sano, así terminó, ¿no? Eso no es saludable. Bueno, por lo menos Bobby Fischer jugaba bien. La mayoría de estos tipos tienen 1800 de elo. Yo no tengo ninguna gana de ser esos tipos. Me recomiendan El Hombre del Norte, paso. No estoy viendo ninguna película contemporánea. Porque, ¿saben qué pasa? Ya he reconocido un patrón que se repite. Me empiezan a comentar en la caja de comentarios, sé que no estás viendo películas de ahora, pero El Hombre del Norte es la mejor película desde que se inventó el cinematógrafo. Tenés que verla. Me insiste. Entonces dijo, bueno, está bien, la voy a ver. La veo. Es una tortura. Después me pongo a escribir, a hacerla... Después tengo que ver videos y leer críticas para documentarme antes de hacer la reseña. Encuentro gente diciendo de lo que es una completa porquería, que es una obra maestra del cine, o diciendo cosas ambiguas que no sabés lo que significan realmente hasta que no ves la película. Por ejemplo, si la película no tiene ni pie ni cabeza, te dicen que está narrada, tiene una narrativa no convencional. No sigue una estructura fácilmente comprensible. O sea, hasta que no la ves no te das cuenta de lo que quiere decir realmente. Lo que quería decir es que no tenía ni pie ni cabeza la película. Escribo la reseña donde señalo todo lo que está mal, que es prácticamente... O sea, básicamente es que la película existe. ¿Qué tiene de bueno? Nada. Siguiendo las reglas de mi canal le pongo cero estrellitas de cinco y ahí vienen las discusiones. No, ¿cómo? Esa es una obra maestra del cine. No la habrás comprendido. Es demasiado profunda para vos. O como me dijo alguien en la reseña de La última noche en el Soho, no te debe gustar el cine, quizás. Así no me gustó esa porquería. Ninguna etapa de todo este proceso es enriquecedora o placentera de ningún modo. Así que paso. Ya. Jojo Rabbit, Duna, El último duelo, La última noche en el Soho, La casa, y finalmente The Batman. Aunque The Batman ya la vi con muy pocas expectativas y de todo modo guau, que estaba por debajo de mis expectativas esa película. Paso. No, ya basta. Definitivamente no veo más películas de... Por tiempo indefinido no vuelvo a ver más películas de estreno. Bueno, punto. Elon Musk es Bill Gates con buena imagen, me dice. Eh, yo creo que son... Son distintas formas de manipulación. ¿Sabían? Para controlar Facebook necesitaban un boludo que quisiera ser famoso y millonario y ahí agarraron un resentido como Mark Zuckerberg y lo pusieron al frente. Un tipo que quiere tener... Lo que quiere es tener una tarjeta que diga soy CEO, perra. Y por eso está dispuesto a hacer cualquier cosa. Es decir, que le bajen la bajada de línea que tiene de ideológica, a quién tiene que banear, qué tiene que fomentar, ese. Pero para SpaceX no te sirve un tipo así. necesitas a alguien con cerebro. Entonces, ¿qué hicieron? De, digamos, 20 candidatos distintos, te eligieron al que al más afín a lo que querían, al más afín ideológicamente a lo que querían. Porque SpaceX, por cierto, SpaceX está mucho más cerca de ser subcontratistas estatales de lo que cree mucha gente y y de lo que fingen ser ellos. Es una empresa mucho más vinculada a la NASA de lo que se suele creer. Entonces, es una forma paradójica de manipulación. Te agarran un tipo y le dicen hace lo que quieras, pero eligieron de entre 20 candidatos que querían hacer cosas muy distintas, eligieron cuál iba a ser el que iba a hacer lo que quisiera. y entonces el poder real no lo tiene el que hace lo que quiera, sino el que decidió quién iba a hacer lo que quisiera. Esto es lo que pasa con ellos más. Corto por acá.